La verdad que tienes un equipo un poco mierda, ¿no? ¿Te parece una mierda un Moltres que evita las quemaduras con rayo hielo, megacuerno, golpe aéreo y esquema? ¿Te parece una mierda un Kindra con su VPS cuando llueve, psicorrayo, lanzallamas, planta feroz y salpicar? ¿Te parece una mierda un Dragonite que añade efectos secundarios con Danza Dragón, Batido y Garra Dragón? ¿Te parece una mierda un Arcanine que tiene stats de legendario que bloquea golpes críticos con putísimo terremoto? A AX98 no le parece una mierda y me banca para ganar el puto torneo. Vamos rotos, ya os lo digo. Lo que pasa es que ahora me estoy haciendo el equipo para irme a la última medalla. Y en la última medalla no me la hay que jugar. Pues para el que no me conozca, yo soy Pedro, miniques y ninchi. Yo juego general desde los 5 años, tengo casi 30 este año, madre mía. Estoy ya en otra época. En 2013-2014 empecé a jugar a Pokémon toda la vida, del Pokémon amarillo y tal. Se me ha dado bien, una vez hice top 8, top 16, creo, del Nacional de España. Y bueno, llevo de 2016 compitiendo, he ido a todos los mundiales. Ojo, hay nivel, ¿eh? Hay nivel, gente. Podemos hacer cositas. Yo soy Reven, bro, la verdad. Boxador profesional. Mis ratos libres, casi pro player de ajedrez. Vale, pues tengo que llevarme Pokémon al gimnasio que no vayamos a usar. El Feraligar no tiene pinta, ¿no? No, y no es malo. Entonces podríamos usarlo en el gimnasio, en la octava medalla. Ah, creo que me llevo al Nidoqueen. Este, a ver si me puede servir para el gimnasio. A ver. No está mal. Sí, está mal. Pues me voy para el gimnasio, ¿no? ¿Tenemos 12 o hay que actualizarlo? ¿Cuántas vidas teníamos? 11 vidas teníamos. 11. Vamos bien, ¿no? Yo te veo bien, ¿no? Sí, yo sé. Vale, los dejo al 49, ¿no? Porque me da miedo que suban de nivel. Por los entrenadores, ¿no? Claro. Perfecto. Ah, porque por aquí no pasa ni mutado. Correcto, correcto. Pues nada, a parte de chaval. ¿Cinco Pokémon? Joder. Que ahora ya tengo que jugar yo por mi cuenta. A ver, yo sé que con este... Obviamente preferiría pegarle lucha, pero no voy a cambiar de Pokémon, ¿sabes? Le pego un fuego sagrado aquí, prop. Que este tiene una mierda que pegan más dos hostias de fuego. Le quemo. Bomba huevo. Ok, no worries. Y aquí con esto ya está muerto. Encima con el quemado aprovechamos. ¿Oye? ¿No le he matado con vuelo? Jot... Al pitjot voy a sacar a la dama y le voy a pegar una ventisca en la cabeza. Es que el otro lo tenía muy tocado, tío. Giga drenado. No falles la ventisca, brother. Vale. A ver, es por 1,5 y es una puta ventisca. Un tío que le sacó 10 niveles. Rápidas es como el Rattata, ¿no? Ah, Rápidas es el Pony. Es verdad, es el Pony. Es el Pony. A ver, ¿qué me sacas ahora? Magma. Granbull. Este sí que era el Pokémon. Sí. Granbull era el perro ese de mierda. Vamos con Busquets. Ese es tipo normal, ¿no? Le hacemos la triple patada. Ah, vale. Solo una patada. Qué buena, tío. Oh, 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 oh. Hostia. ¿Qué cojones? Me cambio de Pokémon. Vamos a pedirle que Busquets se muera, la verdad. Veneno sí que me puede reventar. Yo creo que voy... A ver, movimiento sísmico lucha puede ser buena, ¿no? Ah, pero no es normal este bicho. A ver, a ver, esta voy a tomar por culo. Fue un sufrido, ¿eh? Vale, lo tenemos. Ya podés comentarme los mil errores. Te he visto bien, ¿eh? Te he visto bien. Ahí había uno con vida amarilla y tal, pero guay. Te he visto bastante guay. A ver, hemos sufrido bastante. Hay que decir que no vamos con el Dream Team, ¿sabes? Vamos con Pokémon de mierda para hacer el gimnasio. Pero, joder. O sea, nada, por el Karateka este que te lo cargas. ¿Quién es este Karateka? No conoce nadie. Un fueguito. Pega poquito el fuego, ¿eh? Es que se nota que... Mismo destino. Ok. 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 Cambiamos. No me jodas. Que puto toca cojones. Puf, como tocaba Beethoven, bebés. Zunflora. Zunflora tiene pinta de ser planta, por el nombre. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Que se intensifique los de estos de solo ojito, ¿eh? Pues me pego un buen ataque de fuego. Uf, menos mal que soy agua, chaval. Llego a ser planta y me pego un one. Mira, mira, se me ha pegado 40 y me saco 10 niveles y es de fuego contra agua, ¿sabes? Madre. Creo que no sé paridad. Soy un gilipollas. Hablo con comida en la boca y me voy a follar por el culo a Giovanni. Y lo vas a ver. ¿Quién es Giovanni? No lo conocemos. Si es que esto es un trámite. Lo importante es lo que vamos a hacer después de esta medalla que es irnos a capturar a los putos legendarios. Uf, este es Ursanin. Este es tipo normal, ¿no? O es tipo lucha. Tipo normal. Buah, qué pereza los tipos normales, bro. Me la voy a cambiar. Hostia, no puedo. Me la voy a usar de agilidad. Desquite. Oh, 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 oh. No puedo cambiar de Pokémon, ¿no? Si yo sin poder cambiar, pues no queda otra que soltarle un guantazo. Hostia, si yo siendo más rápido que él, de puta madre. Pensaba que después de las dos agilidades estas, estaba jodido. Lanthorn. ¿Lanthorn cuál era? Este era tipo agua, ¿verdad? Debilidad a tierra, sí. Sí, sí, cambiamos. Vente, Ricky Puch. ¿Qué ha fallado? Me ha jodido un poco, eh. Es que no tengo nada de... No tengo nada de planta, tío. No tengo nada de planta, bro. Bueno, le puedo poner... Sí, voy a sacar a Busquets. Frustración. Uf. ¿Qué me ha hecho? ¡Oh, campana concha! Es verdad. ¡Raya Aurora! ¿Qué es este Pokémon? Uf. Nada, no queda otra. Hay que darle. Hay que confiar. Magnitud 9, a tomar por fútbol. Uf. Ricky Puch. Blisei. ¿Qué cojones es un Blisei, tío? Si se muere Busquets, me suda la polla. Rastreo. Me da. O sea, estos Pokémon con los que estoy, literalmente, me sudan los cojones todos. Entonces, si se tienen que morir, que se mueran. ¿A solo le pegas una puta patada? ¿De verdad? Ah, vale. Pégale otra. ¿Otra? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Me pegas otra? ¡Oh! Muy bien, Busquets. Muy bien, Busquets. Uf. Quizá no se me muere ningún. ¡Yamma! Era un Yamma, tío. Vamos a sacar al MVP. Uf. Picho y volador. Uf. A este le pego un hielo de x4. Ah, no. Roca. Roca. Roca es x4. Vale. Ha funcionado. Ya está. ¡One shot! Hombre, Ventisca tiene que pegar duro. Feraligar. Contra un Feraligar. A mí estas cosas me molan en el Pokémon. Yo sé que esto es full troll, ¿eh? O sea, yo aquí debería ir a por otras cosas. Pero es que me mola como pasar el Pokémon, ¿sabes? El mismo Pokémon contra el mismo Pokémon. Que sea, que gane el mejor. Que gane el más fuerte. Los dos al nivel 50. A ver, ya me lo cargo, ¿no? Ya está. Buyol Jr., brother. Grande, 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 grande. ¿Por qué cambiaste a Junplus? No puede ser. Dime que es terremoto de verdad. ¿Es terremoto de verdad? Hueso Meran, creo. Ah, casi, ¿eh? Bueno, no está mal, ¿eh? Menos mal que al final Junplus aguantó como un campeón. Pero muy bien, tío. Muy bien. Te vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas. Pero lo que tenemos que hacer es capturar los Pokémon de todas las rutas y pillar el legendario extra. Por ejemplo, cosas que nos faltan es ir donde Articuno. Hay que ir a capturar Articuno. Si quieres, vamos para allá. Que luego será un Articuno o no. No, en teoría. Claro. A mí, de hecho, en Zapdos me salió un hombre. O sea, un hombre. Un Tangela. Aquí ya he capturado el Pokémon. Ahora lo que hay que hacer es pillar los objetos que hay aquí y... Vale, mete las rocas de momento y luego vemos. Tú dirás. Vale, abajo justo. Derecha y abajo, perdón. Derecha y abajo puedes hacer las rocas esas. Que tenemos que hacerlas para avanzar. Aquí tenemos que pensar. Había que hacer, creo que era, la de la derecha para arriba. Esa no la muevas. Esa no la muevas. Para ir yo del todo. Ahora, es la página uno. Solo uno. Y ahora, espérate, ahora espérate. Esa no muevela para la izquierda. Eso es. Todo, todo, todo para la izquierda. Todo, 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 todo. Vale, y ahora la otra la puedes meter ahora. ¿Sabes lo que te digo? Que mal ha sonado eso. Bueno, ya me entiendo. Entiendo, entiendo. Ahora, metela. Lo hacemos así. Así. Y ya está, ¿no? Perfecto. Volvemos a la escala de arriba. Creo que ya podemos usar surf en la parte izquierda, si no me equivoco. Prueba a surf en la parte izquierda. ¿Vale? Ve la roca. Ya está ahí la roca abajo. Oh, claro. En mi último, en mis actos, me salió un Tangela, tío. Mira los ojos de Articuno, gente. Mira los ojos de Articuno. Nos está diciendo algo. Papi Kami, que este Articuno va por ti, Papi Kami. Vamos, gente, vamos. Vamos, se viene, se viene. ¡Vamos! ¡Qué cojones! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Como tenga buenas habilidades, este es un putísimo bicho, pero un bicho que flipas. Si este tuviera buenos ataques, sustituye al Morte 13 de calle. O sea... Hay que guardar una 100% porque tenemos otro legendario más que poder capturar cuando acabe todo esto. O sea, mínimo ya vamos a tener tres legendarios. Si capturamos este. Por favor, que tenga buenas habilidades. Que la única, guardamos una 100%. Que tenga buenas habilidades, por favor, tío. ¡Vamooos! 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 Tenga buenas habilidades. Podría ser Cristiano Ronaldo, porque si el otro era Messi, son fichajes extras, ¿sabes? Son los legendarios. Claro. Morte, ¿no? Sí, vamos por Morte, en verdad. Ciudad Carmín, me dicen por aquí. Ahí es la prima. Dicen que Morte está por aquí, así que guay. Ah, pues quizás aquí... A ver. Monte Asqua, sí, está aquí el Morte. Monte Asqua. ¿Será Morte por aquí? ¿Puede ser? Hombre, no hay otra opción. Deja solo con esto, sí, ¿no? Error. Vale. Mira, mira, mira. Si me pongo serio, lo hago. Para que lo echo sin pensar. Si me pongo otra. Mira, hago así. Vale, bien. Pongo así. Pongo así. Vale, vale, vale. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, gente. 73% un cáter pinivir 100. Ok. ¡Vamos! ¡Se viene! No me lo puedo creer. Menuda F. Fue un sagrado solo. ¡Qué puta mierda, tío! A ver, tenemos un Entei en el banco. Vamos a ver ese Entei. Tenemos Moltres y Entei. De legendarios ya. Y aún nos queda otro legendario. Mira, sí. Va a ser Kaká, tío. Eso va, podría que no sea español. Doble sentido, ¿no? Kaká tiene doble sentido. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a dejar un Pokémon y vamos a coger a Entei. Hemos capturado Flareon, ¿verdad? Bonita. Entei. Y Parasite. Confiamos. Confiamos. Chicorita también. El Parasite ni lo miramos. El Parasite que le follen, hermano. Antes de... Antes de... Te lo juro. O sea, es que ni que tenga las mejores habilidades del juego. Los mejores de WC. Ni de coña. No jugamos con ese Parasite. Vamos a ver solo la naturaleza de Entei. No, no. Solo la naturaleza. Solo la naturaleza. Es el momento. Naturaleza rara. Es mejor rara a que tenga algo que tú digas, wow, me baja el ataque o el ataque especial. Entonces, bueno. Claro. No está mal. Porque es sólido. Es muy sólido. Digamos que ni sube ni baja nada. Bien. Firme muy buena. Firme me la sé de memoria. Sube el ataque y creo que bajaba el ataque especial. Y este tiene mucho ataque. Pero claro, no va a tener entonces un buen llamarada. Yagaya sube el ataque y si sufre. Hostia. Muy bueno también. No está mal. Y tiene avalancha, eh. Cuidado con Flareon, eh. Buena habilidad. Y bola sombra. Fantasma especial, ¿no? Muy buena naturaleza. Avalanche. Es físico, eh. Bola sombra le mejora. Masa cósmica te sube la defensa. No es malo. El único malo es burbuja. Pero bueno, fuego sagrado. ¿A qué nivel lo dejo? ¡Oh! Canales, ¿quién? Hostia, Canales quiere jugar, eh. Yo creo que si ponemos a Canales lo enfocamos en plan físico de pegar. Creo que no iremos con masa cósmica porque con el ataque que tiene, la naturaleza y la habilidad. ¿Pero es algo más? Ataques con Entei, ¿sabes? Si le pudiésemos dar estos ataques a Entei, me hago 23 partidos. Ya está. Vale, pues se viene el momento. Vamos a ver. Por favor, CR7. No nos hagas pocho, eh. A ver, naturaleza, ¿ok? Vale, muy buena. Habilidad bien. Tiene mega patada y relajo, relajo. Mega patada, hombre, a ver, es una buena hostia. Las stats, a ver, tiene mucho daño de ataque. Tiene mucho daño de ataque. Es una locura ahí, tío. Relajo te hace, te relaja. ¡Oh! Te relajo, te cura. Pero claro, yo con este preferiría 4 de daño que curarte, ¿sabes? Con un dragón sí que te quieres curar, pero con él te quieres pegar, ¿no? Sorpresa lo que hace es solo lo puedes utilizar en el turno 1, ¿vale? Y el rival flinchea, el rival te te accede. Yo le quitaría encanto, que no lo vamos a hacer nunca. Sorpresa solo sirve en el primer turno, ¿vale? Sorpresa, flincheas. ¡Aaaaaaah! ¡Venga, 71, gente! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. ¡No! ¿Y de los chorros no pega? Es muy malo. Lo que hace es debiletar los ataques de fuego. Bueno, no está mal, ¿eh? Es bueno. Y tiene mucha posibilidad de crítico. No es malo, no es malo. No es malo. Aunque es otro tipo normal. Ah, sí. Tiene 4 ataques tipo normal, pero ¿qué cojones es excedente ahí, tío? Pensaba que era bicho esto. El Flareon sí que es clave, tío. El Flareon es súper clave, claro. Vamos. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Oh! Dime que no lo tienes. No lo tengo. Te evoluciona tiranita. De puta madre. De los mejores Pokémon del juego. De puta madre. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Fucking go! Este, buen nombre a este. Raúl González, yo creo. Este será el momento. Raúl González. Pupitas va a hacer muchas pupitas. Perdón. Este tenía buenas habilidades. No sé qué es lo que se busca en un tiranita, la verdad. Normalmente ataque y defensa. Es bastante tocho. ¿Absorber? Correcto. Correcto. Por absorber, ¿no? Bueno, creo que es un tiranita. A ver si vale la pena. A ver si no es un Pokémon Poch. Mira qué guapo el tiranita. Es una locura. A mí me flipa. Es que tiranita y dragonita en el equipo están muy guapos, tío. Pero tiene que salir bueno, tío. Exacto. Es que tiranita es el dragonita de la segunda, por así decirlo, ¿sabes? Claro. Cambio color. Toma el tipo del movimiento rival. Esto puede ser bueno y malo. Con cambio color. Esto puede ser bueno porque no van a... O sea, la gente se lía. Eso puede ser bueno. Y ahora, ¿con qué le pegó por debilidad? Eso puede ser bueno. Claro, lo que se va a liar. De hecho, tú imagínate que te toca un Pokémon dragón o eléctrico. Y cambias el color, tus ataques que tienes pegan por stab, ¿sabes? Claro, porque no tenemos nada de stab, entonces... Claro, pero con el cambio color puede haber truquis. Obviamente podría ser mejor, pero se puede con los tutores, como dicen por aquí, con los posibles tutores de avalancha. Tiranita está entre el titular y el B. Tiranita está ahí en la línea. No hay nada que podría ser el Clefable, que es que el Clefable, si lo hacemos tanque, me parece espectacular. Va a haber que conseguirle también al Cubone Terremoto. Ahora mismo tendría más números molters que el Entei, ¿no? Aunque el Entei le podríamos ir a recordar, pero luego tenemos unas setas, ¿sabes? El Clefairy este ojito, ¿eh? Lo saco por aquí porque... Podemos hacer el combo de Mecuro, Relevo, Maldición, le paso los stats a otro. ¿El Cloyster se te molaba por las púas y tal? Yo, si te parece, aunque sea un poco rollo, subiría a todos al máximo nivel que prenden el último ataque para decidirme. Aquí, estos hay que darles a un... 55, todavía prende al 47, 55. Son dos ataques que pueden ser bastante buenos. ¿El Kabutops? Hasta el 65. Después de estos, el Moltres, por ejemplo, es al 37. No sé si querrás. Vale, Moltres, 85. A Moltres le queda dos. Uf, uf, uf. Y eso puede ser clave para decidirme, ¿verdad? Marowak, 61. Todavía le quedan dos. Bien. Le quedan dos, lo sacamos. Bien, bastante bien. Detección. Vale, lo que hace es protegerse un turno. Sí. Que no te pegue a ese turno. En individual no me parece muy bien. Tenemos cosas muy buenas, tío. Aquí va surf. Detección. No me parece tan bueno. Porque lo que hace es protegerse un turno, pero en individuales, no es tan bueno. Hidrobomba. Hidrobomba. Vamos, vamos. Como si va a salpicar. Imagen. Siniestro es especial en esta gen. No. Yo dije muy bien, y la ahorita también, y palmental. Nada. Imagen fuerte. Bueno, sin dos. Vale, Kabutops. Kabutops. Onda Trueno. Pero tenemos fuego fatuo. Claro, ¿qué queremos? ¿Para alizar o quemar? La cosa es, o paralizaremos o quemaremos, creo. No creo que pongamos dos slots. Vale, lo que hace la quemadura es reducir el 50% del ataque del rival. Este tiene 100% de precisión y este tiene 75. Exacto. Entonces, la diferencia clave es fuego fatuo, quema al rival y tiene el 50% menos de ataque y quita vida todos los turnos. Onda Trueno paraliza y puede que no se mueva. A mí me suele gustar más Onda Trueno por el hecho de que si paralizas el rival, ataca siempre segundo y puede que no te pegue. Entonces, a mí Onda Trueno siempre me ha gustado un poquito más que poco fatuo. Yo creo que sí. Porque Raider, aunque pegue poco, le pega por 4 los dragones. El Kabuto está guapo, el Kabuto está bastante guapo, gente. Sí, la paralisis creo que es un poquito... A ver, el quemado está guay, pero Onda Trueno me gusta más. Contador. Este ataque es un poco más avanzado. El overplay de... Se viene un ataque físico, por lo tanto va contador. Pero si te hace un ataque físico, pierdes el turno. ¿Sabes? Es un poco arriesgado. Voy a muerte a por Messi. Mira a Messi, por cierto. El mal 3 puede entrar si aprende buenos ataques. Colmillo venenoso. Claro, porque esquema no se va a ir nunca. Sofoc. Buenísima. Bájame, no vas a verlo. Es el 5, ataque fuego. Uf. Y en vez de golpe aéreo con esquema buscamos aprender aerochorro o algo así. Exacto, exacto. Mor 3, uf, me he puesto un poco cachón de todo. Es que es una pasada. Vaya bicho, vaya bicho. Vale, pues le quito el golpe aéreo, ¿no? El esquema es súper worthy, creo. Uf, va muy loco. En ese momento que le has quitado el golpe aéreo significa que tenemos que transgardear por el esquema luego. Me parece el mejor plan de buscar con esquema un volador tocho, un aerochorro. Y es que sofoco. Aerochorro con stab y mol 3, las estadísticas. O sea... Y ni estaba muy tocho, ya te digo. Y ni estaba muy tocho. Tiene el hueso grueso que no sé exactamente qué hacía. Creo que le daba ataque o no sé qué. Se duplica el ataque de Marowak, tío. Habrá que decidir luego avalanche entre el Dragonite y el Marowak. Porque el Marowak pega unas leches tremendas, pero el Dragonite tiene dicha. Que puede que flinche el rival. Vale, pues ahí se queda iniesta y vamos por el Kindra. ¿Ya está? A Kindra le queda uno hasta el 62. No sé qué cojones le puede salir a Kindra para que aprenda algo con las cuatro habilidades que tiene. Qué pena, si fuera Spora. Canto es que tiene un 50% de dormir. A mí es perfecto. Va a haber que ir a buscar a alguien. Va a haber que ir a hacer estos, ¿eh? Vale, una cosita. Me comentan. Creo que aquí había algunos combates que nos hemos esquivado de combates dobles, ¿verdad? Me comentan una buena idea. En el combate doble, si hacemos combate doble con tu esquema y tu aerochorro, puedes copiar tu propio Pokémon y que copie aerochorro. ¿Tú crees? Eso es lo que me comentan. Podríamos intentarlo en algún combate doble. Por intentarlo no perdemos nada. Yo creo que intento ir con Surt. Es bastante... Vale, había un... Sí, me acuerdo que antes fuimos nadando por ahí. Había un combate doble. Y probamos, ¿eh? No sabemos si se puede, pero probamos, ¿sabes? Vale, aquí también hay una muy buena idea en el chat. El esquema de Marowak, podríamos ponerle Danza Dragón. Y ya one-shotea todo con Hueso Meran, Patada Baja y Doble Pilo, por ejemplo. ¿Tú crees? Pero es una opción. Tenemos que pensarlo. En Marowak tenemos muchas opciones buenas. O sea, se va a quedar seguro. Pocas cosas te ganan en velocidad, Pau. Hostia. Messi va a matar. Quizá lo que pueda hacer es cambiar a Messi. Pégale con el Arrochorro a tu propio Moltres. Mata al Ledian, hazle Rayo y Hielo o no sé. Osofoco, da igual. Al Ledian. Y entonces ahora vemos si podemos hacer esquema del turno anterior. Si no... Vale, ahora vamos a probar si se puede hacer esquema al Crobat. Con ese haz Danza... A Arrochorro otra vez, ¿no? Sí, atácate otra vez, sí. Y haz esquema al Crobat. Y vamos a ver si funciona así. Si no, tenemos que subir al... Tenemos que subir al Crobat. A ver si funciona. Hostia. Hostia que tenemos a Arrochorro. Hostia que tenemos a Arrochorro. Hostia que tenemos a Arrochorro en el Messi. Cargata al Miltan y vemos si funciona. Cargata al Miltan, a ver. En teoría se queda guardado, ¿no? En teoría. Vamos a ver si se ha guardado. ¡Dios! ¡Dios! Creo que tenemos el primer favor seguro del tío. ¡Qué bicho, tío! ¡Qué bicho, brother! ¡Qué bicho! El único miedo es eso. Roca. Pero sabemos que contra Roca cambiamos. Así que guay. Hay que decir qué hacemos aquí, tío. Terremoto es la safe. Pero Hueso Meral pega dos veces. 90% precisión. Sería muy mala suerte. Pero si le ponemos terremoto, después, o sea, es básicamente jugar al mismo bicho con terremoto, pero sin... Sin Danza Dragón. Sin Danza Dragón. Y le pondríamos ahí una patada baja o tal. Es que eso como tú te sientas. Porque piensa que una Danza Dragón, si sobrevives un turno, es que ese Marowak, pam, 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 gana la partida. Es que está roto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vale. Y esquema... Tenemos tantas posibilidades, pero me parece buena idea, Danza Dragón. Me mola, me mola la idea. Me mola, me mola la idea. Entonces, eso significa que lo vamos a usar, ¿eh? Sí. Tiene un objeto brutal, tiene una habilidad brutal. Oh, entonces tiene que tener 100% de acierto. Vale. ¿Se lo ponemos a Iniesta, no? Sí. Vamos a quitarle el volador, que no vamos a usarlo nunca. Uf. Chan, chan, chan. Vale. Bien. Yo creo que Marowak también lo ponemos. Marowak, sí. Marowak dentro también. Y yo tengo un presentimiento con Clefairy, tío. Creo que Clefairy vamos haciendo tanques. Vamos a hacer la estrategia de masa cósmica, relevo. Clefairy se volverá el tanque, que haga maldición, maldición, me juro con amortiguador, relevo, y te chetas al Pokémon que quieras, que puede ser Dragonite, puede ser el otro físico, Marowak, y se vuelve invencible. Y en teoría esta estrategia es válida. Recordemos estos también, ¿eh? Tenemos aquí un Tentacruel bastante tocho. El Flareon este también es una locura, pero claro, teniendo al Moltres, no sé si queremos un Flareon. Uf, pero es que lo veo y no me importaría ponerlo fuego. A ver, la cosa es esa. Iniesta también está confirmado ahí, en el de esto. ¿El Arcanine qué, bro? El Arcanine de Stach está muy bien, pero de habilidades no tanto, no sé que le enseñemos cosas, la verdad. Claro. A mí, si tuviera que elegir... Mira que Arcanine es bueno, pero Flareon tiene mejor cobertura. Vale. La cosa es que si metemos a Tiranitar, débil por cuatro... Ya, es que... Nada, nada. Es que este Tiranitar no me gustan sus habilidades, ¿eh? Yo es que, mira, mi mente es cuatro ofensivos, que en este caso son Marowak, Moltres, Dragonite y Kindra. Y en mi mente, meter dos defensivos para las púas y Drenadoras y demás. Claro, la cosa sería, entonces, este, evolucionarlo, ponerlo aquí, sacar, meter al Cloyster con Hidrobomba y el Marowak. Y ese sería nuestro equipo. Lo que es Tentacruel me duele no tenerlo, ¿eh? Creo que Tentacruel es bastante top, tío. Se puede poner Tentacruel por Cloyster, ¿eh? Se puede poner Tentacruel por Cloyster. Sí, y jugamos sin púas. Que ahora ya lo que queda, ya no vamos a capturar ni un Pokémon más, ¿no? No. Yo estoy pensando en hacer esto off stream. Lo que tú quieras, Rebez, tú mandas. Porque si no, Mayichi puede ver nuestro equipo, ¿sabes? Antes de hacerse el suyo. Sí, yo creo que ya podemos terminar el equipo, la entrenamos, la preparamos y tal y te preparamos a tope para mañana. Pues, gente, yo voy a despedirme aquí porque quiero trajardear, quiero hacerme el equipo, quiero hablar con él en privado, unas tácticas y tal, chequeamos todo bien, vemos un poquito cómo va Mayichi y nada, mañana se viene el torneo, mañana a las 6 de la tarde y jugamos contra Mayichi. Mañana coronamos, ya veréis, gente. Vamos a ganar este torneo, o sea, mi objetivo es ganar. Os lo digo muy en serio. Buenas noches, gente. Buenas noches, gente. Buenas noches, gente.